No permitan que por cumplir órdenes del perverso, ustedes vayan a tener que cumplir una pena que no es correspondida por ustedes. Necesitamos que se unan con esta fuerza, vamos a buscar la ayuda humanitaria. Los han empujado, esto es el símbolo de que se ha violado la inmunidad parlamentaria. No solamente, no solamente, ahí está roto. Y es parte de los ánimos. Vamos a dejarlo con audio ambiente, justamente en vivo y directo, desde los escasos metros del túnel de la cabrera. Bien, acaban de lanzar una bomba lacrimógena para replegar.